No lo quiero, porque este oso me lo dio el Cristo, y ese oso, oh gloria a Dios, no me lo pudo dar una cerveza, no me lo pudo una mujer, oh gloria a Dios, oh gloria, alabia a Dios si puede, si está vivo, alabelo, porque es chamán de reina. Oh gloria a Dios, yo soy un milagro que Dios hizo, oh gloria a Dios, yo siempre saludaba al pastor, y el pastor me saludaba, y me decía yo sé que esto era la promesa, yo decía que está hablando el pastor, yo no sé lo que está hablando, oh gloria a Dios, porque mi mente no pensaba que Dios iba a hacer algo grande con mi vida, pero Dios me cambió, Dios me redimió. Él me limpió, oh gloria a Dios, quiere limpiarme también, ven a Él, y tendrá vida, ven a Él, en el jabón de la valor, que limpia de toda maldad. oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria tiene que conocer al que te va a hacer el milagro